Entre el público que hoy llena prácticamente el Gran Teatro Falla, el coro del futuro. Vamos a ver con qué nos sorprende Nandi, al menos esa primera impresión que se produce siempre al abrir las cortinas del Gran Teatro Falla. El coro de Nandi Miguel es que envuelve tras un año sabático, después de haber conseguido el segundo premio con los africanos en el año 2007, y en 2006, primer premio comediante. El teatro que se echa abajo, ¿eh? Sí, sí, sí. Se echa abajo, menuda bienvenida. Ha sido muy bien, eso da mucha confianza, ¿eh? Y mira la disposición de los coristas. Es curioso, ¿eh? Muy curiosa, muy curiosa. Bueno, sonido desde el escenario. Nos vamos a quedar con el sonido ya desde el escenario para escuchar la presentación. No sé si estoy aquí, no sé si estoy aquí, no sé dónde llegué. Ese dónde llegué, al 2009 de Cali, al 2009 de Cali, y metí las coordenadas, mis cálculos no fallan. Este es el destino que yo marqué. La luz que tiene lugar, y ese olor al mar, mar, me indica que he llegado, que hemos llegado. La gente que aquí vive, en la sangre se recibe, este es el destino que yo marqué. ¡Vamos! La luz que tiene lugar, y ese olor al mar. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, ¿impresiones, Antonio? Bueno, pues muy bien he trabajado muy bien, ¿no? en la presentación, un juego de voces siempre ese trabajo que le gusta hacer a Nandi, conjuntar esas voces siempre, siempre juego de voces creo que en el Popurri también vienen así por el estilo, jugando un poco con las voces. Nos ha sorprendido con el tipo, veíamos esa luz rojiza y al encenderse ya los focos hemos visto a este tipo de color azul. Han viajado en el tiempo y han venido al 2009 a Cádiz. Sí, por eso no estuvieron en el 2008, porque el viaje habrá sido un poco largo, ¿no? Seguramente seguramente. Y pese a quien le pese aquí está de nuevo el coro de Nandi y Migueles, rematado con ese paso doble. Nandi con tus niños con sus niños, con sus niños, ya son niños con hambre de carnaval decían. Bueno, vamos a escuchar ya el primero de los tangos ¡Gracias! 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 y del futuro, no tuve más remedio que regresar de nuevo pa' comprobar. Si de verdad son ciertas, las fotos que yo he visto, donde se ve a la gente de esta ciudad. La foto de aquella niña buscando un largo, para virgen de los años, que el colegio le pidió. Con la foto de un chorista, con la sonrisa, que es fingida, porque sabe que el domingo terminó. Es amor, no te conmigo, ven y te conmigo, con su olor, cabrero, de la mano. Que con lágrimas en los ojos se le signa, que una lluvia le impida de salir en procesión. La foto de la pared, la de novio, festejando que el soltero, una casa le tocó. Cambian mismo la foto de un joven, con su tabla sobre el agua, esperando con mucha paciencia, y a una hora de veada, la foto de una familia que va hacia el parque. La abuela por delante, orgullosa de su edad. Son fotos que a mí me hicieron emocionarme, porque si miran atento. Que si la gente es bonita, más bonita son su gente, y ya son las que me hicieron regresar. Lo precioso ese álbum de fotos que ha traído de regreso Anandi. Y homenaje también al gaditano, ¿no? Al que hace efectivamente la vida de Cádiz, ¿no? Se dice que Cádiz es bonito, pero también sin los gaditanos, ¿qué sería, no? Muy original dejar el piropo habitual a Cádiz para piropear en su lugar a su gente, al penitente, al niño que le lleva flores a la Virgen del Rosario, y a la pareja de novios, ¿no? Efectivamente, esas fotos que se quedan siempre en el recuerdo, tras el transcurso de nuestra vida. Muy bonito. Bueno, pues parece que preparándose sobre el escenario, coro de Anandi y Migueles, coro del futuro. Para el segundo tango, ¿queremos escuchar más? A mí me gustaría destacar la afinación, ¿no? En lo que se entiende en la letra, ¿no? La claridad de las voces, ¿no? De principio a fin, es verdad. Tango. Tango. El primer compromiso de cualquier periodista. Es de mostrar respeto por la verdad. De investigar honesto y difundir al pueblo, con libertad de prensa la realidad. Huir de la información sin consentimiento, sobre aquellos sentimientos que alguien les pueda dañar. respetando los derechos de los menores y no guardar con mi nombre contra la privacidad. Hace aquellos que por su color o sexo, por su origen o por credo, puedan verse vulnerar. La libertad de prensa, los cien años ya cumplió. Con muy bonita letra, que seguramente Antonio concurre al premio Candela y Espino, este año dedicado a la libertad de prensa. Y la libertad de expresión, así que ha definido en todo un tango lo que es el código ético del periodismo y de los medios de comunicación. Y lo ha aplicado también al carnaval, ¿no? Lo ha aplicado, muy bien, muy bien. Un punto de vista muy interesante desde el coro. Nandi está haciendo unas letras muy profundas. Llevo observándolo desde hace unos cuantos años hacia acá, que son temas comprometidos. Todavía me acuerdo del tango de la Big Bang de Couso, José Couso, ¿os acordáis? Sí. De aquel tango que fue muy interesante y que... Y este pues está en una línea muy similar, ¿eh? Toca temas muy interesantes, vamos. Pidiendo respeto al que se sube a las tablas y pidiéndoselo a los medios de comunicación, sin duda original. ¡Primer cumple! ¡Primer cumple! Un huevo frito le sale bien, con el juego de mente, le va de maravilla, pues más joven parece y despierta se ve. Pero con ese juego, de cocina no aprende, pues el manillo que ha puesto la olla encima y no le enciende. Como hemos regresado del futuro, conocemos todo lo que va a pasar. Y si alguno está pensando que no es cierto, ahora mismo se lo vamos a demostrar. A los miembros del jurado, le pedimos en un instante, que se pongan en pelota y verán que no lo hacen. Uno, dos, tres, lo ves, que eso lo sé yo de antes. ¡Primer cumple, Antonio! ¡Estribillo! ¡Qué simpático! Ya lo conocía yo, el estribillo. Van jugando con eso, con adivinar un poco el futuro, vamos, con cosas lógicas, ¿no? Que se sabe que no van a ocurrir, ¿no? Me imagino que en el segundo estribillo le tocará a alguien, a los otros. Vamos a ver, vamos a ver a quién le toca. Se lleva eso de preparar más de un estribillo, ¿eh? Para ver si la falla lo hizo el canijo también. Se está poniendo de moda, ¿no? A Pedro de los Majara y después a Ramoni, ¿no? A Ramoni. Con beso incluido. Sí, sí, con beso incluido. Tema del primer cumple, nuevas tecnologías. No te deja la intriga para escuchar el siguiente. El segundo, el segundo. Buena fórmula, buena fórmula, desde luego. Bueno, pues a por el segundo. Dicen que el puente nuevo estará para el doce. Dicen que el hospital nuevo estará para el doce. Dicen que para el doce todo listo estará. Y a mí qué me parece que para el doce todo va a traiguar. Dicen que para el doce ya tendremos museo. Y también para el doce Canalea estará. Dicen que para el doce estará con precioso. Para el doce de enero del año dos mil cuarenta y ocho. Como hemos regresado del futuro, conocemos todo lo que va a pasar. Y si alguno está pensando que no es cierto, ahora mismo se lo vamos a demostrar. A la gente del gallinero le pedimos en un instante que se tiren de cabeza y verá que no lo hacen. Un instante que se tiren de cabeza y verá que no lo hacen. Sí, 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 está muy bien. Han pegado muy bien con los cuplés. Y otros años el coro parece que en los cuplés ha tenido... La verdad que han gustado los cuplés. Hemos escuchado más de una carcajada. Sí, sí. Vienen completitos. Vienen completitos. Ojo que vienen completitos. La verdad que han mantenido un buen nivel en los cuplés también. Sí, sí, sí. ¿No, Antonio? Sí, sí, sí. Está muy bien. Hay que felicitar a Nandi porque creo que ha hecho un coro. Todavía nos falta por comprobar qué da de sí el popurrí. Pero yo conociéndola a él me quedo ya tranquilo. Él suele ayudar mucho también en la temática del popurrí para hacerlo entretenido. Yo creo que va a ir muy en la línea de la presentación. Y afortunadamente que vienen del futuro y que lo sabían ya que no se ha tirado nadie el gallinero. Claro, efectivamente. Más de uno lo ha intentado, pero no se ha atrevido. Yo hasta he temido. A ver si alguno se va a animar. A ver si se va a animar alguno. Ahí está el coro que se prepara para interpretar el popurrí que cerrará el despertório que Nandi Miguel les ha preparado para su estreno en este concurso de agrupaciones, la edición de 2009, un teatro que presenta un gran aspecto, mucho público, casi lleno, en una sesión que promete, le dejamos ya con el sonido desde el escenario para escuchar el popurrí del coro del futuro. Vamos, eh. Eso es fielito, eh. Desde el futuro venimos a contarnos y todos los cambios que Nandi ha sufrido y a qué destino os vais a enfrentar con el paso de los siglos que muchos ni entenderán. Pasaron siglos, Cadi, Cadi, fue cambiando, Cadi, Cadi, no es la misma, Cadi, Cadi, es distinta y distinta. ¡No! 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 Música Más bonito puede haber que ya nadie en el futuro cansa a Cádiz y al vapor Porque ahora los contratos son en Venus o en Plutón Y la gente escribe el tema pa' que se entienda mejor Pues prefiere sus contratos que cantar de corazón ¡Hey! En el amor nada es igual No existe exceso entre pareja es virtual La gente ya no hace exceso en una cama Ahora se hacen besos charlando con un chat Se enseña el disco duro con una camarita Y ella enseña al día con su capacidad ¡Vaya por Dios! ¡Todo cambió! ¡Que ha conseguido que me deprisa tengo un ratón! Los comparsitas se afligieron de esta fiesta ¡Qué linda fiesta de aquellos tiempos! Es que la fama y el dinero fue más fuerte Que la afición y diversión de aquella gente Se iban pasando cada año un grupo nuevo Buscando solo ser primer premio Y es que el dinero por desgracia fue cambiando A los amigos solo por triunfar Acuden a mi mente Recuerdo feminista De todo el paracista Cantar la audición Y ahora me pregunto ¿Cuántas comparsas Saldrían como un polo por diversión? ¡Ese Cádiz, ese Cádiz, ese Cádiz, ese Cádiz, ese Cádiz! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!